¿Alguna vez volarías en la peor aerolínea del mundo entero? Porque según Google, Rainer ha sido votada como la peor aerolínea de corta distancia del mundo por 6 años seguidos. Y son tan malos que literalmente se han convertido en un meme con despegues y aterrizajes sobrenaturales. Así que hoy voy a volar con Rainer para ver si realmente son tan malos como todo el mundo dice. Las críticas son sinceramente aterradoras. Aparentemente es una aerolínea desordenada. Tiene aviones con retrasos, cargos ocultos y lo peor, aterrizajes inimaginables que para Rainer son totalmente normales. Y, sinceramente, tendré suerte si el avión no se estrella después de leer todo esto. Mi vuelo con Rainer partía a las 9 de la noche. Va a ser desde Valencia hasta la isla de Palma de Mallorca. Nuestro taxi llegó a tiempo y estábamos muy bien con nuestros horarios. Rápidamente llegamos al aeropuerto. Con lo que no contábamos es que justo al llegar al aeropuerto comenzó a llover muy fuerte. Esto seguramente iba a afectar a nuestro vuelo. Sobre todo por la turbulencia. Eso no me iba a quitar para nada mi emoción por viajar. Y yo me lo creo. Ya estamos en este momento. Después de un año, un año exactamente. Ya estamos por tomar nuestro primer vuelo a una ciudad que nos vuelve totalmente loco. Y estoy muy emocionado por enseñárselos. Ya estamos a nada de salir. Y por supuesto, me acompaña mi esposa y también. Y en este caso no vinimos tan lleno. Vinimos solamente con un par de mochilas. Acá traigo todo el equipo de firmación. La computadora, todo para trabajar. Y Ando también con su mochilita. Para nuestro primer vuelo yo siento que está bastante bien. Pasa. Ya a medida que vayamos alejándonos de Valencia. Vamos a ir consiguiendo equipo más grande. Maleta más grande. Ya con unas maletas, algo así. Ya vamos a ir viendo. Pero para empezar, siento que con esto estamos excelentes. Voy rápido al baño. Siempre me encanta ir antes al baño. Para poder viajar tranquilo. Uy, no falta nada ya para empezar a embarcar. Acá está. El aeropuerto de Valencia se ve bastante tranquilo. Se ve que hay reformas por acá. Nada de otro mundo. Es dentro de todo lindo. No es algo súper avanzado. Pero se ve bien. Me gusta la vista. Wow, hace tanto que no usaba el pasaporte. A punto ya de embarcar. La espera para subir al avión se hizo muy larga. Estuvimos alrededor de 40 minutos esperando a que habiliten las puertas para poder ingresar directamente a la manga. Esta espera literal se hizo interminable. Yo creo que lo hicieron porque estaban esperando a que baje un poco la tremenda tormenta que estaba ocurriendo fuera. El vuelo marchaba con total normalidad y con algunos problemas que ya les voy a contar un poquito más adelante. Todo iba muy bien hasta que llegó el momento del aterrizaje. Allí el avión empezó a descender rápidamente y sin pasar un segundo más, golpeó fuertemente contra el suelo. No sé por qué aterrizó tan fuerte, el piloto tendrá sus razones. Lo bueno es que el avión frenó rápidamente y estábamos sano y salvo. Y está viendo que la entrada de este aeropuerto está muy bonito. Se ve mucho más lujoso que el aeropuerto de Valencia. Uy señor, no se le cae por favor. Está viendo que este aeropuerto se ve mucho más bonito que el aeropuerto de Valencia. Se ve más lujoso, un poco más limpio inclusive y más amplio. Ahora vamos a nuestro hotel y a descansar un poco porque ya son las 11 de la noche, 11 y media. Y el vuelo estuvo, uff, ya les voy a contar bien. Estamos vivos. Estamos vivos. Uy, el vuelo, ¿eh? Lo que estuvo ese vuelo. Como nunca estamos tan, pero tan felices de estar vivos, el vuelo fue bastante turbulento. Hubo un momento donde literal sí me asusté muchísimo. Qué lindo se siente viajar de nuevo después de tanto, tanto tiempo. Y la ciudad donde lo encontramos ahora mismo es Mallorca. Encima yo me confundía porque pensé que era la ciudad esta donde hubo el volcán. Y no, lo del volcán fue la de las Canarias. Yo estaba re convencido de que era acá en Mallorca. Así que el video del volcán lo vamos a dejar para un próximo video. Salida, salida para allá. Esto sí es raro. La cantidad de sillas de bebé para agarrar un taxi. No sé cómo funcionará. No sé si le esperan al taxista que agarre una de las sillas de bebé y lo ponga ahí dentro. Pero es rarísimo. ¡Wow! Me gusta, me gusta ese sistema. Después de pasar tanto miedo en el vuelo con muchas turbulencias y un aterrizaje forzoso, llegamos a nuestro hotel. Muy tarde. Tan tarde que todos los locales comerciales estaban totalmente cerrados. Y nosotros teníamos mucha hambre. Así que salimos a buscar algún sitio para cenar, para poder relajarnos y ya empezar a disfrutar de estas pequeñas vacaciones. A lo lejos encontramos el típico kebab que siempre te salva en aquellos momentos en donde más estás buscando. El dueño del kebab era muy amable y en todos momentos nos ofreció una salsa que no era picante. Siempre nos decía, acá tienen salsa poco pica, poco pica. Y como él lo recomendaba, así era. Como plato principal, uno riquísimo nacho con queso. Lo mismo con una salsa que, salsa poco pica, poco pica. Y una con una salsita con ajo. Con su permiso. Uy, está muy caliente. Así que si vas a sacar uno, con muchísimo cuidado. Mirá eso. Le voy a poner un poquito pica, poquito pica. A mí me encanta el picante, soy fanático. Salud, buen apetite. Mmm, poco pica. Estoy muy contento de estar de nuevo por acá y traerles esta nueva historia en un nuevo lugar que ya les quiero contar dónde es. El vuelo de anoche estuvo más o menos. Nos dio muchísimo miedo. Volamos con tormentas desde Valencia. Y en mitad del vuelo el avión se empezó a mover con todo. Veíamos cómo se abrían los maleteros, volaban las cascas. Por un momento todos levitábamos así en el aire y caíamos con todo. Fue un vuelo de locos. No fue tan así, pero para que se den una idea de lo turbulento que estuvo. El vuelo estuvo tranquilo más. Pero ya llegamos sano y salvo. Ya estamos tomando el cafecito para tomar un poco de energía y empezar a disfrutar de esta hermosa ciudad. Esta hermosa ciudad. Estén muy atentos porque se vienen unos videos increíbles para el canal. Y estoy muy contento también de estar acá de nuevo para ustedes. Bien, el plan es el siguiente. Yo acá a Mallorca vine a hacer el trámite para cambiar la licencia de conducir. Ustedes me están diciendo, pero ¿por qué Mallorca? Y fue en realidad el único sitio donde realmente encontré una cita. Para hacerlo en la ciudad de Valencia, había un turno recién para el 2023. Y como mi carnet de conducir está por vencer, dije, bueno, voy a tratar de hacerlo ahora cuanto antes. Y voy a ir a cualquier sitio donde me salga. Y de paso, ya que estamos, ¿por qué no hacemos un video? Y bueno, ya estoy a nada acá de ir al sitio a hacer este trámite para hacer el caje del permiso de conducir. Bien, estoy un poco nervioso. Por suerte tengo todos los papeles preparados y ya estoy listo para ir. Así que deseenme muchísima suerte. Y vamos a ver qué sale de todo esto. Amigos, no van a creer lo que pasó. Me quiero matar, no sean una idea. Bueno, a ver, vamos por parte. Intenté hacer el trámite. Iba veniendo todo bien, pero han pasado dos cosas. La primera cosa es que me olvidé el papel. Un papel súper importante donde estaba todo legalizado, todo bien apostillado de que yo tenía el carnet de conducir argentino. Encima, no sean una idea, yo lo movilicé a mi suegro, al papá de Anto, para que me ayude a conseguir esos papeles, para que se muevan, haga los trámites, todo y me los mande para acá. Esos papeles vinieron desde Argentina. Así que se pueden dar una idea de que ese papel me lo olvidé. Después, no me di cuenta que mi carnet de conducir estaba a nada de vencer. O sea, literal, estaba a tres días de vencer y no me lo pueden hacer al trámite. Lo bueno es que me dejó más tranquilo de que no fue solamente ese papel, sino que fueron varios papeles. Así que estoy tranquilo por ese lado. Si hubiera sido solamente por ese papel que me lo mandaron desde Argentina, me hubiera querido matar directamente, que no hubiera podido hacer el trámite. Así que, menos mal que no se dio. O sea, si es que las cosas no se dan, por algo será. Yo siento que no hay que forzar nada de nada. Yo siento que las cosas tienen que ir fluyendo. Y si es que algo no se llega a dar, ya está, no hay que forzarlo. Punto. Así que, si es que este trámite no me salió acá, ya está. Igual yo me mandé para ver si es que salía. Si no salía, bueno, no importa. Igual tengo la posibilidad de hacer este trámite en Valencia. Así que, no me preocupa mucho. Lo único que yo quería era ahorrarme de tener que pagar para hacer todo el trámite. Así que, no pasa nada. No pasa nada. Aprendizaje nuevo. El venir acá a hacer el trámite me sirvió de muchísima excusa. Para también hacer acá un viajecito, por qué no, por Mallorca. Y conocer esta ciudad. Así que, esperen los videazos que voy a filmar ahora mismo. Porque, si es que no se dio una cosa, la segunda cosa que es hacer los videos, sí se va a dar con todo. Y me voy a encargar de que eso sea una experiencia totalmente inolvidable. Lo mejor de todo es que también viene con Anto. Así que, seguramente la vamos a estar viendo en los videos. Encima, estaba viendo que en Mallorca hay miles de cosas para hacer. Y unos lugares muy bonitos. Así que, por un lado, me emociona muchísimo porque es la primera vez que viajamos después de un año de habernos mudado acá a España. Y también me emociona muchísimo para compartirles de ustedes esta nueva experiencia. Ya subí un video de un año viviendo acá en España que se lo voy a estar dejando por acá arriba. Suscríbanse, que es totalmente gratis. Y pongan un buen like. Y sin nada más que decir, mi nombre es Pablo y nos estamos viendo en la próxima. Chao.